Bueno, la verdad que es un placer estar acá. Agradezco muchísimo la confianza y la invitación. Básicamente mi idea es plantear en estos pocos minutos que tenemos juntos cuál es la columna vertebral de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, por qué este proyecto claramente es constitucional, convencional. Acá, mi amigo. A ver, vamos. No sé, a ver. Ahí estamos. ¿Por qué es constitucional o convencional? Sí, soy civilista, pero sin embargo hoy nadie puede ser una buena civilista si no es también constitucionalista y humanista. Básicamente, ¿por qué? Porque hoy tenemos los derechos civiles constitucionalizados, humanizados y tenemos un sistema que es claramente un sistema de carácter integral. ¿Y por qué hoy tenemos que hablar sí o sí en clave de derechos humanos? Porque claramente el sistema después de la reforma del 94 ha incorporado, básicamente ha jerarquizado muchos estados internacionales de derechos humanos que hace este juego de este bloque de la constitucionalidad federal. ¿Y qué implica esta clave de derechos humanos? Esto implica que los derechos son indivisibles e interdependientes. Por ende, aquellos que hablan de el derecho a la vida es un derecho absoluto, es mentira porque el derecho a la vida nunca es solo, sino siempre es interdependiente y dependiente de otros derechos. Y justamente es el juego de estos derechos que uno tiene que analizar e indagar. De hecho, el propio proyecto de IBE, ese artículo 6, profundiza cuando habla de derechos protegidos y no solamente a luz de la constitución, de los estados de derechos humanos, sino que además dice, justamente en especial, ¿qué derechos? Empieza por la dignidad, la vida, la igualdad, la libertad y básicamente habla de la igualdad de oportunidades, además de la autonomía. Y justamente el artículo 65 y el artículo 23 de nuestra constitución nacional habla de la responsabilidad que se tiene en el Congreso de la Nación de tener que legislar a favor de niños, mujeres, discapacitados y ancianos. Niños, no posibilidad de niños. Y ahora vamos a ver acá también esta idea de gradualidad que lo dice muy bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo que interpreta la Convención Americana, que forma parte de nuestro bloque de la constitucionalidad. Dicho esto, claramente cuando el artículo 65 y el artículo 22 habla de las condiciones y de su vigencia de los tratados internacionales, la pregunta es, ¿qué implica eso? Estas condiciones de su vigencia implican que los tratados son instrumentos vivos, que justamente hay que ver el dinamismo que tiene a la hora de interpretar. Y eso mismo lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Atala Riffo contra Chile, justamente cuando habla que los tratados internacionales al ser instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29, gracias, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ergo, la misma Corte Interamericana habla de que los instrumentos de derechos humanos son instrumentos vivos. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que desde una cuestión jurisprudencial tenemos acá este, digamos, núcleo duro interpretativo que empezamos con la Constitución, en lo que tiene que ver con la Corte Federal, en el caso FAL, que no ha habido ninguna contrainterpretación al respecto, por lo cual FAL sigue más vigente que nunca. También tenemos el famoso caso Artaria Murillo, que lo dijo de manera expresa también a la Corte Interamericana en materia de fertilización y asistida in vitro, en lo que tiene que ver con los embriones. Y también lo dijo ya hace tiempo, en 1981, el famoso caso Baby Boy. ¿Qué pasa? Que si uno analiza todos estos fallos, va a ver que hubo una primera etapa de los derechos humanos, de la interpretación, que ha sido con Baby Boy, a ver, aquellos países que tienen interrupción voluntaria del embarazo, en realidad aquellos países que legalizan con ciertas causales, son compatibles con la Convención Americana. Pero tiene una segunda etapa más moderna, cuando habla que dice hay acciones positivas. O sea, es incompatible no dar respuesta justamente mediante acciones positivas ante casos como los que tenemos de abortos clandestinos. Muy bien. Dicho esto, de compatibilidad e incompatibilidad, avanzamos con qué implica la interpretación dinámica. En esto tenemos... Pero va bien acá, ¿eh? Gracias. En esto tenemos dos cuestiones. Observaciones generales y recomendaciones. Y después, claramente, de organismos internacionales que interpretan estos instrumentos vivos que nos condicionan y nos interpelan constantemente, como por ejemplo acá el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la recomendación de la CEDAW, donde justamente habla, como muy bien se dijo hoy, de que no regular, no permitir la tipificación como delito de aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo, y la atención posterior al aborto, según las circunstancias, puede constituir tortura, trato cruel, inhumano o degradante. Y si además de eso le sumamos interpretaciones particulares, particulares al país, a la Argentina, citamos la última del Comité de los Derechos del Niño, justamente que se habla mucho de la Convención, se habla mucho de los niños, que el organismo justamente específico que se dedica a lo que tiene que ver con los derechos de infancia, nos dijo en el último informe del 1 de junio del 2018, que está en inglés, todavía no está su versión en español, justamente habla de esta obligación que se tiene cuando dice de asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención post-aborto para niñas y adolescentes. Por lo cual es esta, digamos, la interpretación dinámica a la cual Argentina está incluso obligada por este informe a tener que respetar. ¿Esto qué implica? Que acá hay una responsabilidad internacional al Congreso de la Nación de qué, digamos, consecuencias y de qué respuestas dar al respecto. Muy bien. El primer artículo 4.1 de la Convención Americana dice de manera expresa que ese famoso, digamos, artículo que está siempre en tensión, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Si claramente toda persona tiene derecho a que se respete su vida, no podemos seguir, digamos, haciendo una interpretación como si fuera lo mismo, vida de persona. Persona y vida son conceptos diferentes. Este derecho está protegido por ley y en general, y este en general, ¿qué es lo que quiere decir? Básicamente implica, en general, coinciden los derechos de la mujer con los derechos del feto o persona no nacida. Coinciden la cantidad de veces que uno quiere tener hijos. En cambio, tenemos también un derecho a la no reproducción, a la no procreación, que es justamente lo que está en tensión en el aborto, que es cuando no coinciden. ¿Y cómo es que se resuelve esta tensión o este principio, digamos, de proporcionalidad que vamos a ver? Justamente en FAL se habla este principio de proporcionalidad diciendo que justamente el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Por lo cual, no hay derechos absolutos a tal punto que este Congreso sancionó, y es más, en senadores, sin ninguna objeción, la ley de muerte digna. Si claramente el derecho a la vida no es un derecho absoluto, uno puede permitir leyes como el derecho a la vida, perdón, como la muerte digna, donde uno puede elegir hasta qué punto quiere realmente vivir o morir con dignidad. Muy bien. Dicho esto, uno dice, ¿qué pasa con Artárea Murillo? Acá justamente reafirma la idea de gradualidad. ¿Y esto qué significa? No es lo mismo un embrión implantado que un feto de persona no nacida o persona nacida. Esta es la idea de gradualidad. Ergo, yo no puedo regular y darle la misma entidad a lo que de base es diferente. En más, estoy obligada a darle mayor protección a la persona nacida, que es la mujer, por sobre esta tensión, en estos casos excepcionales, que justamente es cuando tensiona con el feto la persona concebida o no nacida. Ya en materia claramente de la primera tensión, lo dijo de manera expresa, en el caso Artárea Murillo, de que el embrión no es persona, recién se puede llegar, digamos, tiene la protección del derecho a la vida, recién desde la concepción. Y justamente este Congreso votó, y muchos senadores y diputados que hoy están votando esta ley, que eran diputados y eran sancionadores, votaron a favor de la Ley de Técnicas de Reproducción, que permite la donación de embriones, la preservación de embriones y la revocación del consentimiento para la implantación del embrión. Si el embrión fuera persona, nadie podría ni revocar, ni donar, ni mucho menos criopreservar. Entonces, la primera tensión está resuelta. El embrión in vitro no es persona. Vamos a la segunda. ¿Qué pasa con el concebido versus la persona nacida? Y el propio Partículo 21 del Código Civil, siguiendo ya a Belé Sarfiel, dijo de manera expresa que todo el nacimiento, que todos los derechos y obligaciones del concebido quedan irrevocablemente adquiridos si nacen con vida. Si no nacen con vida, es como si nunca hubieran existido. De hecho, el propio Código Penal, ya en 1921, se reguló siempre diferente el homicidio simple del delito de aborto, porque justamente se reconoce con lo mismo la persona nacida, con vida plena, y lo que tiene que ver con el delito de aborto. Muy bien. Segunda tensión. No es lo mismo persona, mujer, que persona no nacida. Ahora vamos entonces a la última cuestión. La realidad. Porque la idea era plantear derecho y realidad de una perspectiva socio-jurídica. Todos los que vinimos a hablar que somos del sistema científico nacional del CONICET, todos estuvimos a favor, estamos a favor de la interrupción del embarazo. Por lo cual, la ciencia está también de este lado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un principio de realidad y con una ciencia laica. Porque también en algún punto la mirada religiosa solamente es para algunos, en cambio la mirada de derechos humanos es para todos. ¿Y esto qué implica? Penalizar la interrupción de lo que tiene que ver con el aborto no ha sido eficiente. Eso está claro. Por eso estamos acá. En eso estamos todos de acuerdo que no ha sido eficiente. Tenemos aborto clandestino, incentiva el mercado negro, discrimina a las mujeres básicamente a las más pobres y también si uno realmente defiende el derecho a la vida no hay duda que el derecho a la vida es la vida de las mujeres porque con esta falsa doble vida claramente ahí termina por no defender a ninguna de las dos supuestas vidas. Y también justamente se agrava esta situación que tenemos ahora, se agrava lo que uno pretende evitar. Por lo tanto, ya tenemos datos de la realidad que muy bien se ha expuesto acá justamente que pasa en aquellos países que tienen hoy legalizado el aborto y por ende tarde o temprano nos va a pasar con Irlanda que es el país más conservador de Europa y sin embargo el más católico y sin embargo miren como este año también acaba de modificar su constitución para tener un proyecto al respecto. Y el Vincit justamente que hoy Lino Marañao no vino pero el Ministro de Ciencia y Tecnología ya se expidió a favor y de hecho el Comité de Ciencia de Ética y Técnica ha dicho en un documento muy bueno se realicen conforme que todo este debate se realice conforme a los principios fundamentales de una sociedad democrática plural y laica que tengan en consideración que los principales instrumentos internacionales de derechos humanos establece que corresponde legalizar la práctica para evitar vulneraciones de derechos fundamentales y de hecho también la propia Comisión Asesora otra Comisión Asesora del MISIP viene a ratificar estos dichos por lo cual la ciencia también está de este lado ergo ya con esto terminamos despenalización y legalización este proyecto semana 12 o 14 realmente ahí hay una diferencia que me parece que no tiene un fundamento biológico claro y fuerte para que realmente amerite una modificación con lo que se implica la gestión de conciencia como bien se ha dicho institucional no existe porque las instituciones no tienen conciencia y eso justamente la opinión consultiva número 22 de la Corte Interamericana habla que las personas jurídicas justamente no tienen derechos humanos solamente las sindicales y las comunidades indígenas y por ende ya estamos en época de descuento ya queda muy poco pero me parece que nadie duda y en este poco tiempo que nos queda que si queremos una sociedad más inclusiva más igualitaria pero claramente mucho más humana con las mujeres tiene que ser ley porque realmente esto implica empezar a vernos y por eso nos dicen ahora que estamos juntas y ahora si si nos ven muchas gracias gracias doctora gracias por el resumen convocamos a Débora Ranieri gracias por el asesorio